Colombia, potencia mundial de la coca. Al terminar el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se había logrado reducir a la mitad los cultivos de coca, dejando las hectáreas en 61.000 luego de una lucha frontal contra el narcotráfico que fue exitosa gracias, entre otras cosas, a la fumigación. Luego, con Juan Manuel Santos en el 2015, por presión de los terroristas de las Farc, suspendieron la fumigación de la coca. Posteriormente, la Corte Constitucional, en un flaco favor al país, acogió la tesis de proteger la consulta previa y la participación en materia ambiental de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes para suspender el uso del herbicida, que, valga notar, sirve para todo, para el café, para la palma, para la caña, para el jardín de la misma abuela, el traspatio de la casa. Nada ha resultado peor que una decisión política maquillada en derecho para evitar la fumigación. Al quitarse la fumigación de lo que no hay prueba, hubiera causado enfermedad catastrófica alguna, para conducir a erradicadores y hombres de la fuerza pública a la muerte por los francotiradores y minas antipersona. Al quitar la fumigación, con la excusa, además, que causaba enfermedad catastrófica, el cáncer, mediante un estudio no aprobado de la Organización Mundial de la Salud, lo que se hizo fue conducir a erradicadores y a hombres de la fuerza pública a la muerte por minas antipersona y francotiradores. Pasamos entonces, en 2010, de 61.000 hectáreas de coca a 230.000 en 2023. Santos, durante ocho años, y Duque, en cuatro años de gobierno, poco hicieron por acabar con el narcotráfico. Ahora Petro, en sus delirios, habla de comprar la coca, acabar con la persecución penal contra los cultivadores y hasta hacer abono orgánico con la hoja de esa mata. En esas más de 1.700 toneladas métricas de cocaína que salen de Colombia, se alimentan las estructuras criminales y mafiosas de las FARC, el ELN y montones de grupos que siguen matando y secuestrando por defender su negocio, un negocio que no está en venta, mientras Petro habla de cambio climático y la extinción de la humanidad. Ante este panorama, lo que proponemos es la lucha contra la coca. Este es un problema de seguridad nacional que enfrentaremos con decisión y sin vacilación.